El gordo mata no tiene que gastar sin dinero al desgraciado, ¿no? ¿Te diste cuenta? Pues es que no tiene novia, no tiene novia, güey. O a lo mejor debe tener un novio que lo patrocina. Lo que no se gasta en muñecas inflables, se lo gasta en skins de aquí de Warzone. ¿Qué pido con el gordo mata, güey? Tampoco me... No se puede decir groserías, no se puede decir groserías fuertes porque no lo vayan a banear en el video. No se puede decir, no se puede decir miembro con la b, nada más. Pero si eres miembro del equipo, ¿cómo le decimos? No, eso no, eso no. ¿Te puedes decir Pluto en lugar de puto? No, eso sí se puede, nada más no se puede decir miembro, pero como lo decimos, con b. Ni tampoco palabras homofóbicas. ¡Joder, tío! ¿Ya estás grabando? поверх... Usa de tooco como práctica. Nos desplegaremos pronto... ¿Ala atras? ¿Ala atras? De lado a atrás, ¿Oь pero antes que por allá? ¡Joder! 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 Bienvenidos a un nuevo video Pero hay que hablar como español Si tío Como si tuvieras Como si tuvieras quemado la lengua Como si tuvieras quemado la lengua Vamos a ver que tiene este video Como si tuvieras quemado la lengua en la mañana Con un pozolito que te echaste Vaya la bestia No puedo decir a la bestia No puedo decir a la bestia Márcale, márcale ¿Te mando un conseje? ¿A donde vamos a ir? Márcale, márcale Como que quieran Como que quieran Como que quieran ¿Qué estás comiendo gordo? Como que quieran Como que quieran ¿Qué estás comiendo gordo? Elige un punto de descenso Ah, galletitas con lechita Oye, que es eso Que se ve en esos puntos Es el tren Vamos por el recon de Kira Ya, ya, ya Por alí Podemos a aterrizar aquí Vamos Pero al recon que está ahí No lo alcancé a marcar Pero hay un recon ahí Hay un recon Hay un... Hay un bounty Ahí está Ya, ya, ya Está arriba Está arriba, está arriba Está arriba, está arriba Ya lo agarré Ay, ya lo agarré Aquí está Está el vato aquí en la... Está el vato aquí en la... ¿Y cómo lo vamos a matar a Besos? Tengo... Tengo arma Un enemigo entrando en el área La misión principal es eliminar a todos los objetivos Aquí está, aquí está Aquí está, aquí está Está abajo, aquí está abajo Ahí va un helicóptero ¿Para qué está? Agarró un helicóptero Oye, agarró un helicóptero el vato, eh No, no está bien Eh, voy a meter, voy a entrar ¿Entro o no entro? Este, por... Por allá, güey, pues se levantan los taxis de frente Aquí es el del... Es el del helicóptero No... ¿Sí? Sí, ese es el del maldito helicóptero ¡Oh, no! Sí, ese es el del helicóptero, güey Vale, barriga ¡Oh, no! ¿O no es el del helicóptero? ¡Oh, no! Aquí tengo uno, aquí tengo uno, aquí tengo uno, aquí tengo uno, aquí tengo uno Aquí tengo dentro Ahí voy, ahí voy, ahí voy Estás perdiendo terreno Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ahí, 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 aquí lo que tengo, aquí lo tengo Se matió ahí Ahí se matió, ahí se matió ¿Dónde? Aquí, 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 aquí está, aquí está dentro Por ahí está, por ahí está Pacho por este lado Estaba porque ya se peló, tío Ya se bajó, güey Lo más seguro es que se había ido a meter ahí Ya saquearon esta zona, presten atención Acá agarró el carro, güey, después del vato Acá agarró el carro, güey, después del vato Ah, acá hay un Razer que se prendió Acá hay un Razer que se prendió Hay caer, hay gente Nadie se dio cuenta que no podía salir por la ventana Acá agarró, acá agarró, acá agarró Hay gente, aquí, aquí, aquí Gente, hay gente, güey Le pere el chileco, le pere el chileco ¿Y en el punto que marcaste? Ay, 10 balas, güey Ahí va, ahí va, ahí va, carro, ahí va el carro Cuidado el camión, güey Ah, nada, ya se me acababan las balas A mí también Vale, Beto Aquí están los vatos, no se han ido, eh, no se han ido Pónganse trucha Hay que lootear aquí en las... En las carpas blancas ¡Mira! ¡Maten a este hijo de puta! ¿El espectro ya entró, el espectro, ahí? Ya, terminamos y seguimos Ah, voy a llevar camioncito Mándale mensaje, dile que ahí vamos ¿Para qué? Para que no se desesperen Y no tengo balas, no tengo balas, no tengo balas Yo tampoco ¡Cállame, cállame, 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 güey, dos vatos ¿Dónde, contigo? ¿Contigo? Sí, mira Vamos, vamos, vamos Pero no traemos balas, güey Traigo 14, nomás Dale, dale Con besos Con besos Pero de escopeta, pariente Acá hay unas pesadas Acá hay unas pesadas Acá hay unas pesadas De esas de las ligeras Aquí hay, aquí hay, aquí Enemigo entrando en el área ¡Mira la ligera, aquí! Ay, viene cayendo un compa ¡Ay, papá! ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? No, no me jodas ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Estoy tirando, estoy tirando! ¡De lejos, de lejos! ¡Un sniper! Acá por el... ¡Ah! Aquí entró uno El noroeste, aquí por el noreste hay uno Ahí vienen, ahí van, ahí van, ahí van Ahí van, ahí van ¡Hay un equipo! Ay, me recargo en la pared Hijo de su... Mames, güey Ahí marqué dos, están del otro lado de la barda Son dos Jugu en curso, vámonos, vámonos ¡Me alcanzaron! Sebraron, carnal Todo el gulag ¿Qué eran las armas? ¿De las armas? Si sobrevives, te ganas tu libertad ¡Fuga en curso! ¿Te mataron, fuga, güey? Sí, güey Oye, pues nos dieron fuga inminente Pues no alcancé Pues sí Creo que... Creo que no, no alcanzamos Si ganas esta pelea, volverás al combate Pero si pierdes, estarás acabado Es hora, sonar ¡Destrózalos! Se va por tu, por el mayor Ya se fue para tu izquierda ¿Va a caer de frente? ¡Cállate por ahí! Tengo tres aquí arriba conmigo Ah, qué... Va, güey Reviaremos de vuelta la base Todavía no termina Tu equipo puede comprar tu liberación Tu derecha, tu derecha, toda tu derecha Ah, güey, siento que le di todos, güey Yo no le di al hijo de su perra Aún quedas entre los 50 Hay muchos objetivos Voy a sacar arriba Ay cabrón Es un equipo Es un equipo Van a sacrificarme Subir a ver si está el vato Dale, dale Dale, sin miedo al éxito La otra para que los maten Están juntos Güey, no traías Tírales, tírales el bombazo Chíngatelos No hay pedo que te tornes Están arriba Tienen unos balasillos Tienes C4 güey ¿De qué lado están? Ya No, ahí viene ¿Qué le quieres pegar a una pinche nube o qué? Ay, si serás tú un dejo Jajaja 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 Vuelve a la base Vuelve a la base para el equipo Pero por atrás güey Ah, se me ha hecho Que le hice leche para invitar al espectro Espérame, corto ¿Qué cortas güey? Ya Corte video Corte video Jajaja Jajaja